El conflicto israelí con el grupo extremista Hamas, un conflicto que evidentemente ha generado reacción por parte del gobierno y que ha realizado las gestiones para que diferentes con nacionales, más de 200, sean evacuados de vuelta a nuestro país. Pasemos a ver más detalles en el siguiente informe. 6 de octubre y el grupo islamista Hamas, que mantiene el control de Gaza, comienza el ataque contra Israel. Se lanzaron cerca de 5.000 cohetes. Las repercusiones fueron inmediatas. Las acciones militares deben ser relativamente medidas y que las acciones de represalia ojalá no afecten en demasía a la población civil. Pero complicados los primeros días. Hay que esperar, ¿no es cierto?, que pase la rabia en el Estado de Israel, que se sienta satisfecho con una respuesta militar, mira lo que te estoy diciendo, para que esto baje en intensidad y se pueda, entre comillas, normalizar la vida civil, tanto en Israel como en la Franja de Gaza. Pérdidas de vidas humanas, miles de heridos, un conflicto histórico que ha afectado social, política y económicamente a esa zona y también a otros lugares del mundo. Una tensión importante sobre los precios de los combustibles, ahí tenemos una primera derivada. Una segunda que dice relación también con el momento en que nos encontramos como país, que es lo que vamos a tener entonces una presión, también lo más probable, al alza sobre el tipo de cambio. El tercero, que es el más preocupante a mi juicio, es que nosotros tenemos una cadena productiva, sobre todo en el plano de los alimentos, muy indexada a lo que pueda pasar con los combustibles por el transporte. Alzas en los combustibles y desestabilización en los precios, sumado al contexto sociopolítico base que genera debate. ¿Qué opinan los y las penquistas acerca de lo que sucede en Medio Oriente? Encuentro que ningún país debería estar en esa situación. O sea, muere mucha gente que es inocente, que no tiene nada que ver en este tema. Horrible, lo peor de todo, el terrorismo se está expandiendo en el mundo. Es una noticia terrible, pero debería haber apoyo desde los otros países, de la ONU, para detener el conflicto. Que va a subir la benzina, nos va a hacer todo ese tipo de problema a nosotros, como personas. Entonces no es muy agradable, aparte la cantidad de personas que están falleciendo tampoco es agradable. Él es Francisco. Estudió periodismo en la Universidad de Concepción. Junto a su familia lleva más de una década viviendo en Jerusalén. Según detalla, ya ha vivido más de un conflicto armado, pero este es el más grave. Lo que se espera para los próximos días acá es la entrada por tierra a Gaza. Eso es principalmente la opción que hay, sobre todo considerando que ahora Benny Gantz entró al gobierno de coalición. Hay que ver también cómo se desarrolla la situación en el norte con Siria y el Líbano, que también están tratando de ingresar en el conflicto. Cancillería informó que más de 200 chilenos y chilenas fueron evacuados y evacuadas desde Israel tras coordinaciones con la Fuerza Aérea de Chile, mientras el conflicto en el Medio Oriente continúa escalando.